En la esquina azul, unos guerreros del sur con tres victorias en fila, en el cuarto lugar del campeonato y con el deseo de una victoria más. En la esquina roja, una liga deportiva alajuelense con un ídolo en el banquillo, con la motivación de ganar el clásico y con deseos de retomar la ruta perdida. Y en el municipal de Pérez Celedón tienen muy claro lo que se toparán, con un equipo rojinegro motivado, con un estadio casi lleno. Duda que sabemos del momento que está viviendo la liga por el último resultado del clásico y obviamente en lo emocional ellos vienen muy fuertes. Pero nosotros trataremos de ir a proponer, a tratar de hacer lo que se ha trabajado durante la semana para poder ganar el partido. Pero en el bando generaleño la motivación también está muy arriba, con cuatro victorias al hilo y pasan por un buen momento. Irán al Morera Soto a plantear un buen partido, proponer y sacar un buen resultado es la idea de Giacone y sus muchachos. Obviamente que hay un respeto para ellos, al igual que se toma para cada equipo que enfrentamos. Pero bueno, va a ser muy especial para nosotros porque ir a la casa de ellos y proponer y poder sacar un resultado, obviamente que a nosotros nos va a venir muy bien. Entonces, respetando, pero siempre ir a proponer para poder lograr lo que nos propusimos durante esta semana. Todo lo analizan, la emotividad y los cambios tácticos para ir por los tres puntos a la que llama la Catedral. En lo emocional, en lo emotivo, después de ganar un clásico, todo equipo salió muy fortalecido, en este caso la liga. Pero también hay cosas futbolísticas, no es solo eso lo que juega en un partido. Entonces, es una suma de las dos cosas. Nosotros lo sabemos y lo hemos tenido pendiente durante la semana. Pero también nosotros venimos de sacar un resultado de visitante, que también nos fortaleció y mucho. Entonces, con las medidas del caso, respetando otra vez, como te dije anteriormente, trataremos de ir a imponer nuestro juego y a tratar de ser inteligentes también. Pérez Celedón visita la liga este sábado a las 7 de la noche. Ciencias del 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 C